A mi amigo el sur no le gusta la pata, no sirve, no sirve, no sirve, nunca le se pata. Se me va a violar toda la semana, no mata lo enloquece de noche y de mañana. Lo menos la preta y ninguno la brilla, por eso la balanza para su casita. A mi amigo el sur no le gusta la pata, no sirve, no sirve, no sirve, no sirve, nunca le se pata. La piedad de la cabeza... ¡Dirección! 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 A mi amigo el sur no le gusta la pata, no sirve, no sirve, nunca le se pata. Se me va a violar toda la semana, no mata lo enloquece de noche y de mañana. No la prepara ninguna en la villa Por eso la balanza para en su casilla Están preparadas con amor Que nunca la corta porque pierde su amor Que sirve, que sirve, que no la pierde No con la pasta queda de la cabeza No con la pasta queda de la cabeza